Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol 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 que era el sueño de mucha gente en Copa Sudamericana por parte del Medellín. Pero ayer jugó su partido de visitante, oiga, jugó de visitante el Medellín y le ganó al líder del torneo el Once Caldas de Manizales. Es que Medellín tiene nombre y le ganó al Once Caldas dos goles por cero. Y Nacional con Junior iba ganando hasta el minuto 54, al minuto 9 de la complementaria iba ganando el partido dos a cero cuando se presentaron los actos vergonzosos, bochornosos en la tribuna que no pueden volver a suceder. Porque esto sí, como dice el alcalde de Medellín, el doctor Federico Muterres, hay que cortar esto, hay que ponerle yacoto a esta situación. Y desde luego los equipos que son los encargados de organizar su logística tienen que mirar cómo van a replantear y cómo van a poderle brindar esa seguridad a la gente. Porque entraron machetes, cuchillos, de todo había en el estadio Atanasio Virardo, tanto de hinchas de Junior, que fueron armados hasta los dientes, y los de Atlético Nacional, que estaban ubicados en el sector noroccidental. Porque no fueron los de sur, fueron los de noroccidental. Y allá se presentó un problema porque los hinchas de Junior comenzaron a provocar a los de Nacional. Y esto sería bueno que todos estos videos los tenga la Di Mayor y el Tribunal de penas cuando vayan a tomar una decisión. ¿Cuáles fueron los orígenes de la situación problemática que terminó con 25 heridos, de los cuales hay dos que están graves, con pronóstico reservado, en varias clínicas de la Ciudad de Medellín? Y por supuesto, pues creo que la situación para los equipos ahora es que ellos son los responsables de la logística de las requisas, quién entra y quién no entra. Resulta que hace dos años que la Policía Nacional solamente hace los circuitos, los anillos fuera del estadio, pero no dentro del estadio. Solo le toca a los de la logística de Nacional y Medellín. Creo que es a nivel nacional, pero yo hablo por el estadio Medellín, que es lo nuestro, nos compete a nosotros. Entonces, hay que empezar a analizar la situación. En Anochecer con Dios yo voy a tratar un tema y quiero anticiparles algo de un texto bíblico que está en Romanos y quiero que mañana lo vean. Está en Romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. Y yo quiero que lo leamos lo que dice, lo que dice Romanos 13 con respecto a la autoridad y cómo nosotros tenemos que respetar la autoridad. Pues bien, aquí dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, como va a pasar con estos hinchas. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen los malos. Y cierro con el 5. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Muchos creen que la palabra de Dios es un libro prehistórico. No, no. Es de actualidad para las autoridades. Si ustedes la leen van a encontrar cosas impresionantes. Entonces, la autoridad está para eso, para imponer el orden. Y los ciudadanos están para cumplir la ley. El alcalde, y voy a pasar ahorita, las determinaciones que tomó el alcalde para sancionar acá a los que se atrevieron a violentar el orden. Entonces, son los hinchas de Junior y los hinchas de Nacional, que ya hay varios que están identificados, pero van a seguir mirando videos y van a ir colocando las fotos de todos aquellos que cometeron estos desmanes y estos atropellos. A esos, a esos les tiene que caer la ley. Como dijo el alcalde con toda autoridad. Ahora, ya lo del fútbol, las sanciones, es otra cosa. Y me gustaría que el alcalde tuviera un consenso con la de Mayor. Pero ya el alcalde tomó una decisión. Entonces, no creo que sea justo que a un reo se le condone, se le esté condenando dos veces por el mismo delito. Porque estoy viendo aquí que el alcalde ya tomó una decisión y ahora viene la decisión de la de Mayor. O sea, que son dos varillazos para el equipo. Me parece que debe haber un consenso entre la alcaldía de Medellín y la de Mayor y imponer una sola sanción. Ponón Nacional ya sacó de una de su decisión sin contar con la de Mayor. O sea, que van a ser dos sanciones para el equipo arpático nacional. En esa parte, me parece que tienen que ser muy bien ecuánimos, muy justos, muy justos para tomar ese determinado. De esto vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora, quiero invitarles a que marquen nuestra línea telefónica porque tengo premios hoy para entregarle a los oyentes a ver qué vamos a entregar esta noche entre las personas que me llamen Balón de Nacional de Medellín llamando ya 312-845-1954. 312-845-1954, la línea que tenemos habilitada. Camiseta de Nacional del Medellín. También vamos a estar sorteando. Si usted quiere la camiseta de Nacional o la de Medellín, la estaremos entregando a nombre de Super Deportivos. Y los bonos de colanta para reclame, yogur, leche, que esos bonos de colanta que estamos entregando entre los que llaman y participan. Y, por supuesto, que tenemos este horno eléctrico que nos entrega Echitul, herramientas manuales de calidad que estamos entregando entre las personas que nos llamen esta noche. Echitul que está en todo, en el hueco, en el centro de Medellín. Los estamos invitando para que participen y sigan en este espectacular horno que estamos en la carrera 55, número 45A07, Echitul. Y voy a entregar esta camiseta. Esta es la camiseta granate del equipo Lanús de Argentina con la que quedó o clasificó. Estas nos las trajeron directamente desde la tienda de Lanús de Argentina. Y hoy voy a rifar esta camiseta que me queda porque ya regalé 12 en radio. Así que, entre los que llaman y digan, me quiero ganar esa camiseta de colección de Lanús, con mucho gusto participa por ella. Así que, llame. Ahora tenemos también fotos, ¿no? Si tenemos fotos, a ver, de premios que hemos venido entregando. Aquí está la gente que reclama los premios. Con mucho gusto, más fotos, más fotos. La gente está ganando premios con el gran equipo deportivo Rafa Gola. Ahí están las fotografías de los balones, de las camisetas, el premio de Chitul de la semana pasada, esa herramienta espectacular que ha ganado todo. Nos gusta dar testimonio de que todos los premios quedan en manos del público. Así que, llame ya. Tiene tiempo de llamar. Una pregunta para hoy. La pregunta es, la Copa Colombia está en acción. ¿Quién fue el último campeón de la Copa Colombia? ¿Quién es el último campeón de la Copa Colombia? ¿A una pista? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí de la ciudad? ¿Cuántos equipos hay en la ciudad? Dos. Entonces, uno de esos equipos... ¿Tres con Envigado? No, Envigado no lo metan eso. Envigado no es de Medellín. Envigado es otro y es harina de otro costado, aunque sí nos compete y todo, pero Envigado no está ahí. Pero son dos. Dos equipos aquí que están en la Copa Colombia. Uno es el último. ¿Quién fue el último campeón de la Copa? Ahí está. Esa es la respuesta. Facilita. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica. Ah, no, nos vamos con los que a esta hora están con nosotros, que es el Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton, que es un hotel cinco estrellas para sus convenciones, para las reuniones, asambleas, para los reinados. Este es el hotel de los reinados. En Medellín, Hotel Dan Carton, Medellín. Cordial saludo, soy Leito Norrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Los invito para que nos escuchen de lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana, por 23 radios en todo el departamento. ¡Rafa, gol! Si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional, hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda, supermercado o mercolanta más cercano. Bueno, ya estamos a esta obra con Todo Metales, porque en Todo Metales, mis amigos, tenemos de usted, de fábrica, tenemos de todo para su negocio, gondolas, estanterías, todo de primera mano en Todo Metales. ¿Dónde estamos? En la carrera 50B, número 6785, en la ciudad de Medellín, Todo Metales JG. Todo Metales JG. Nuestra página, www.todometalesjg.com Con los superdeportivos. Aquí le organizamos su uniforme, su camiseta personalizada. Uniforme para todos los equipos del país, llámenos. Además, porque tenemos balonería, camisetas, todo para el deporte. Y estamos en el centro comercial, el Castillo del Hueco, local 125-126. ¡Súperdeportivos! Si hablamos del quesito, el quesito es colanta, el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda, supermercado o mercolanta más cercano. Bueno, y en Anochecer con Dios, mañana los esperamos precisamente para hablar de todos estos temas que les esté hablando. De 9 a 10 de la noche, los esperamos. Gorras y sombreros Curazao, Bolívar, entre Amador y Maturín, 320-674-6609. ¡Rafa, gol! Bueno, proseguimos en el superdebate. Y a esta hora vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuánto parece entre moscas. Aquí está don Luciano González Equea, que estuvo de cuerpo presente en el Atanasio Girardot viendo el partido de Nacional Junior de Barranquilla y desde luego toda esa trifulca que nos tocó vivir. Y que todo lo pudimos observar perfectamente desde nuestra cabina de transmisión. Y hoy estuvimos también con el juego de Nacional 6. El Boyacá Chico 2. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Y a esta hora, ¿qué puede decirle a la gente? Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Interpreten esto como quieran. Una vez hubo una amenaza en Bogotá o en Bacatá, la capital del Imperio Chipcha. Hubo una amenaza por parte de los grupos subversivos que iban a volar un centro comercial. Y el entonces ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, luego fue presidente, se fue con toda su familia a un cine a enfrentar la amenaza. Porque es que las amenazas se enfrentan, no se esconden. No puede ser que dos o cuatro, tres o veinte o quinientos o veinte mil armen un bonche, armen un bonche y entonces la medida es cerrar el estadio. Cerrar el estadio y pedir todo el mundo juicio y quiten los puntos a un equipo que no tiene nada que ver en ese bonche. Eso es demostrarle miedo y la próxima vez que se le ocurra a otros bárbaros, armen el mismo bonche y otra vez se repite la historia. Y es un círculo vicioso y otra vez se repite. Y otra vez las mismas medidas. Prohibidas las banderas, prohibido gritar un gol, prohibido, prohibido y prohibido a la gente de bien. ¿Y cuándo le van a prohibir a los malos? ¿Cuándo le van a prohibir? ¿Cómo es posible que la gente entre al estadio con cuchillos y machetes? ¿Eso cómo es posible? Y eso es control externo, no es control interno. Las requisas se hacen en las afueras del estadio. Eso es control externo. Ahora, ahora, si es mucho problema controlar la parte interna y esto lo digo por Atlético Nacional, no sé las otras gentes que son tan sanas, tan decentes y tan nobles, pues seguramente nunca tendrán bonches. Nacional, pague la plata logística, págasela a la policía. Si usted necesita el control interno del estadio, págale esa plata a la policía. porque es que en esa pelea siempre existía un cordón policial que separaba las barras. Ese día no existía. Ese día no existía. Ya no existe eso. No, siempre existía. Sí, pero ya no existía. había un cordón que separaba las barras. Ese día no existía. Y ahora, la gente que va ganando va a armar bonches. La gente que va ganando y está feliz va a armar bonches. Pero bueno, pagaron los aficionados de Atlético Nacional que no pueden ir a su estadio a ver a su equipo porque es la manera de enfrentar a los malucos, a los vándalos. Ya es que están identificados, capturenlos pues. Ya saben quiénes son. Cuéntenos cuántos de esos que ya saben quiénes son están capturados y respondiendo ante la ley. ¿Cuántos? Son como diez. Es muy complicado capturarlos. Tomás. Si yo sé que usted, usted y usted armaron un despelote en el estadio que me obliga a cerrar el estadio yo los tengo que capturar y decirle a la comunidad de estos fueron los señores les vamos a meter 40, 20 años o media hora o media hora de cárcel. Pero no, la mía, cerremos el estadio. Y hablan los jueces de la crónica deportiva. Son jueces y abogados. Y viene la otra parte. Viene la otra parte. Le van a quitar los puntos a quien se lo está ganando en Francalí. Ojo, esto sí es un mensaje para Atlético Nacional. Revisen el informe arbitral. Revisen los informes de los delegados de Di Mayor. Revisen bien porque una cosa es suspender un partido y otra cosa es terminarlo. Cuando algo se suspende, cuando algo se suspende se suspende, gramaticalmente, ¿qué quiere decir la palabra suspensión? Parar algo. Parar algo que después se debe continuar. Eso quiere decir suspensión. Está en todos los códigos, en el laboral. Cuando a un trabajador lo suspende, no lo están echando. No le están terminando el contrato de trabajo. Lo están suspendiendo. y otra cosa es terminar. Y otra cosa es terminar. Hay dos frentes y yo no sé nada de jurisprudencia, pero es un consejo fraterno para los abogados de Atlético Nacional. Porque una cosa es el partido suspendido que implicaría por lógica que se debe reanudar y otra cosa es el partido terminado. y si se terminó no lo va ganando Junior. Porque ya la batería de los abogados del Junior están enfiladas a reclamar los tres puntos del partido. Aparte de que se arma el bonche, se cierran las tribunas, Nacional queda con el partido perdido. Es decir, Nacional va a pagar el pato de todo y por todo. Yo no estoy aquí hablando como hincha de Nacional. Estoy hablando como una persona justa. Y finalmente, porque seguramente ya los fiscales del programa van a intervenir. Finalmente, otro consejo fraterno. Soy un anciano de 75 años y ya usted lo puedo aconsejar. No ordenar porque no tengo autoridad sobre usted. Doctor Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, no tome partido en el problema. No tome partido. Usted es un empleado de 36 equipos y debe velar por el bienestar de 36 equipos. No tome posiciones, no dé opiniones, no tome posiciones, porque me imagino que en la DIMAYOR hay un código por suspensión y otro código por terminación de los juegos. Bueno, señor González, estamos con el caso específico, señor Gustavo Osorio, que entra aquí a la polémica, al debate sobre lo acontecido en estos momentos en el estadio Atanasio Gilardo y en el cual usted también fue testigo porque usted estuvo en la transmisión y vio todo lo que sucedió. Además, grabamos, vimos videos personales. Don Gustavo, buenas noches, bienvenido al debate. Hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Sí, muy lamentable que un partido, el mejor que está jugando Atlético Nacional sea parado, sea suspendido en ese momento o terminado porque unos señores les dio por armar el lío. Pero mire, vamos acá a analizar esto. Resulta que las cosas han cambiado a partir del momento en que las autoridades dijeron el fútbol es espectáculo privado y no público. Espectáculo privado y no público. Entonces, allí le toca a los equipos conseguir la logística y contratar la policía, pero la policía está fuera del estadio. Acá, el problema es este. La logística que contratan no está en condiciones de dar seguridad y le voy a explicar por qué. Primero, no requisan a las personas. Lo sé, los señores de logística no requisan a las personas y el trabajo de logística si fuera en Estados Unidos se los darían a unos señores así de dos metros para que controlen. Usted ve en los estadios allá que cualquier persona se tira a la cancha parece un macancán así hermano de tres metros y pesa por ahí más que el gordito arrollave hermano y eso ¿quién pasa por ahí? Pero aquí contratan señores ya de mucha edad señoras de mucha edad que necesitan la platica no estoy en contra de eso pero no están en capacidad de controlar esos desmanes vamos a otra cosa entonces como no hay requisas entran cualquier cantidad de armas porque aquí yo no sé por qué la gente va al fútbol es a una guerra yo si fuera hincha y voy a la tribuna pues yo me prepararía me pongo mi camiseta de mi equipo de pronto me pongo una gorra voy bien alimentadito y listo pero esta gente lo primero que echa es las armas entonces estos señores van para una guerra el alcalde de Medellín el doctor Federico o Fico como él quiere que le digan porque sus amigos le podemos decir Fico él dijo en la rueda de prensa en la conferencia de prensa que dio dijo mire yo no puedo poner 1200 policías adentro del estadio Atanasio Girardot ¿por qué? porque dejaría la ciudad desprotegida porque en Medellín hay 6000 policías y muchos de ellos están de asueto de descanso diario entonces no son 6000 los que prestan el servicio para un espectáculo que en este momento es privado el fútbol yo no puedo poner 1200 policías dejó la ciudad desprotegida lo recalcó varias veces ¿qué pasa? alrededor del estadio Atanasio Girardot en este partido había 600 policías 600 policías y estaba también el ESMAD pero acá el problema es que ellos pueden actuar ¿pero a qué horas pueden actuar? ya cuando el 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 bonche está cuando ya se ha incendiado la cosa y mientras entran al Atanasio ya hay puñaladas hay de todo y todo el mundo corriendo entonces yo creo que acá el gobierno tiene que entrar a actuar y mirar si puede dar seguridad porque si sigue pensando el gobierno que el espectáculo es privado entonces les tocará a los equipos del fútbol darse la pela y contratar a otra clase de personas para que se garantice la seguridad en los estadios y también pido esto yo alguna vez dije y lo voy a repetir que había que cerrarle las puertas a las hinchadas visitantes sé que se van a enojar los hinchas del Medellín que porque ellos no han puesto problema y que y que entonces que porque les van a cerrar en otros estadios ayer yo vi hinchas de Medellín en Manizales pero aquí si toca hay que cerrarle las puertas a las hinchadas visitantes en todo el país en todo el país para que partamos de allí y después de allí a los señores que creen el problema y que los capturen hay que mandarlos a la cárcel y jamás jamás pueden entrar a los estadios del país jamás a los estadios del país es de la única manera que erradicamos a los señores en Argentina en Argentina se ha erradicado en parte el problema porque a los señores a los señores que son los bandos vándalos los bandidos los citan a la comisaría a la hora en que juega su equipo para que les duela entonces aquí también falta que se tomen medidas drásticas por parte de las autoridades bueno si las autoridades están precisamente para controlar impartir justicia y castigo a los que vienen a sabotear a dañar una comodidad como aconteció el jueves anterior a propósito que dijo el alcalde Fico con respecto a las decisiones que él tomó decisiones que se toman directamente desde la comisión local de manera inicial porque las investigaciones siguen de cómo se producieron los hechos de qué pasó y qué continúa cierre total del estadio en próximas en las próximas dos fechas justamente para los partidos de nacional cierre adicional de dos fechas para la tribuna norte prohibición de ingresos de trapos que es lo que ellos llaman sus banderas este tipo de cosas por dos fechas en todo el estadio y para la tribuna norte durante lo que resta de todo el torneo cierre de fronteras para barras para barras visitantes de otras ciudades por el resto del semestre de lo que queda el semestre y durante todo el año 2025 se prohíbe el ingreso de barras visitantes de otras ciudades en lo que resta del año y en todo el 2025 Rafa ¡Gol! Bueno ahí están las decisiones determinaciones que son muy contundentes por parte del alcalde Don Augusto Velosa Buenas noches lo integramos al debate Hola Don Rafa compañeros oyentes televidentes un placer saludarlos eso que dice el alcalde es una determinación de la mesa de convivencia comodidad y seguridad en el fútbol y representantes de la alcaldía que analizan todos los artículos dicen los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y seguridad antes, durante y después de los partidos dentro del estadio y en las afueras del estadio entonces ellos analizan todo ese tema y dando fechas de sanción a puerta cerrada inicialmente inicialmente porque siguen las investigaciones es el comité de convivencia y seguridad en el fútbol a nivel regional o a nivel local en la ciudad de Medellín desde el viernes por la noche el comité disciplinario de la ley mayor están reunidos analizando videos ellos dicen que mañana lunes van a tomar una determinación si están de acuerdo con la sanción de la alcaldía de dos fechas o de más no se sabe dicen que siguen analizando videos de las provocaciones y todas las cuestiones que tienen una cantidad de videos que la gente ha mandado por lo otro es lo siguiente el 4 de abril se reunió el comité de convivencia en el fútbol a nivel nacional el 4 de abril estaba la ministra del deporte el vicepresidente del interior estaba el presidente de la federación colombiana de fútbol el presidente de la dimayor estaba Puche González como presidente de la asociación de futbolistas colombianos agremiaciones y barristas estaban en esa reunión y tomaron una determinación los clubes el 4 de abril dijeron los clubes tienen que pagar la seguridad si no pagan la seguridad en los partidos va a tocar los partidos a puerta cerrada dijo la ministra del deporte así pues entonces es una cuestión viene caliente porque está sucediendo no solamente en Medellín vieron en Pereira vieron en Cali acaban de suspender al Deportivo Cali acaban de suspender el estadio al Deportivo Cali y recordamos hace dos años que pasó hace dos años en Santa Marta Junior unió Magdalena en Santa Marta y hubo uno uno a uno en el partido ingresó la gente ya era reincidencia de la gente en Santa Marta ya la habían sancionado tres fechas al estadio le metieron diez fechas diez fechas de sanción al estadio de Santa Marta le dieron los tres puntos al Junior de Barranquilla pero también suspendieron en el Metropolitano dos fechas yo no sé si ellos van a tomar en cuenta y comparan lo sucedido en Santa Marta con lo sucedido en Medellín y si ellos aplicaron todas las fechas era reincidente aquí no hay reincidencia porque no ha sucedido otra cosa similar durante el campeonato es que es durante el campeonato porque muchos dirán no pero el año pasado sucedió tal cosa y el año antepasado no no es durante el campeonato que se abre el tema de reincidencia entonces hay que analizar el tema de Santa Marta comparativamente y sus sanciones a la ciudad de Medellín Don Juan Diego Arroyave que tiene que argumentar con esta problemática Buenas noches Rafa saludo para usted para todos los televidentes entonces déjame felicitar usted está cumpliendo años happy birthday to you gordo hermano cumpleaños feliz gordo de mi alma lo que dijo Gonzalo yo lo quiero mucho él él sabe que sí muchas gracias de verdad dame esos siete Juan dame esos siete muchas gracias de verdad Rafa Gola a todos los compañeros a tanta gente que se ha reportado y que me han demostrado el afecto a través de los mensajes con ocasión de esto nomástico ahí vamos aquí vamos y esto continúa pero bueno así es la vida a ver del tema del fútbol que que lástima que lástima tener que estar analizando hablando exponiendo sobre violencia en los estadios no hablar de la esencia de lo que se está de lo que se hace no tener que hablar de que cobre más protagonismo un espectáculo hecho por hinchas grotesco por cierto a lo que es la esencia que es el fútbol y esto está afectando pero de manera radical el fútbol colombiano lo va a afectar porque de acuerdo a las medidas sí es que pueden sancionar a quien quiera mire todo lo que se ha dicho acá en esta mesa de que de que se debe sancionar a los a los a la gente que ocasiona todos estos actos tantas cosas que se pueden hacer y la pregunta es hasta dónde va a soportar los equipos los temas económicos porque se sabe que las taquillas son parte no son todo pero son parte de significativa de sostenimiento económico de los clubes para todos sus gastos y todo lo que conlleva el tener un equipo de fútbol hasta dónde se va a tener que estirar los gobiernos pueden sancionar los entes regentes pueden sancionar lo que es la dimayor lo que es la alcaldía lo que el gobierno nacional etcétera pueden sancionar y dar sanciones y sanciones y sanciones la pregunta hasta dónde los clubes van a soportar este este tema creo que no es no es sanción 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 por qué no mejor corrección 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 para que esto no se vuelva a presentar ahí lo tuvieron hace poco hace poco el tema de hacer la 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 el el empadronamiento del que va a ir al estadio la persona que va a ir al estadio tiene que registrarse y que ha registrado con todos sus datos y bueno se robaron esa plata y eso desapareció 12 mil millones y eso desapareció dónde quedó y era lo más viable lo que iba a llevar un poco a controlar no digamos que totalmente pero si iba a controlar en un porcentaje muy alto todo este tipo de situaciones se iba a saber quiénes estaban y y tener una identificación plena de quiénes asisten al estadio entonces ahora viene el momento de los lamentos si ah es que pudo haber sido es que si hubiéramos hecho es que si esto no ah que no sanción 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 pregunto hasta dónde la sanción puede llevar y va a corregir esto será que seguiremos el mismo círculo vicioso hoy mañana la dimayosa con comunicado le friega la nacional listo friega la junior listo qué va a pasar en el futuro es la gran pregunta don Rafa bueno muy bien don Chucho Troas bienvenido al debate hoy las tribunas vacías muy triste se dio el estadio por la batalla campal todos volvieron al radio entre hichas y agredieron mucha gente lesionada cambiaron el tiburón trajeron el pez espada bueno el alcalde Fico manifestó la responsabilidad de los equipos la logística de los equipos son las que tienen tienen óigame bien que hacer en el estadio las requisas ya no es la policía son los equipos entonces cómo van a solucionar este problema los equipos a ver doctor Fico cuéntenos si los equipos si los equipos si los equipos no asumen toda la responsabilidad que tienen que asumir es que eso no me lo inventé yo hace dos años la policía salió de los estadios por determinación de la policía es un tema nacional recuerden que aquí no hay policías municipales ni distrital hay policía nacional entonces la policía nacional sale de los estadios de Colombia esto no solo en Medellín en ningún estadio está la policía adentro de estos eventos al considerarlo eventos privados como consideran los conciertos y dejan claro que por ser un evento privado la responsabilidad de las requisas para garantizar la seguridad adentro de los estadios y que no puedan entrar armas que no puedan entrar armas blancas como terminó sucediendo es responsabilidad de la logística de los equipos entonces la reflexión es muy clara si no están las condiciones después de estas dos fechas para que se realicen los partidos de manera segura y que van a los estadios sientan la tranquilidad y la seguridad de que cualquier persona no puede entrar un arma pues entonces se mantienen las medidas así de claro es que mira esto no es jugando esto no es un juego es la vida de la gente y siempre toda medida podrá ser criticable claro y ahorita entonces seguramente a algunos les parecerá injusto a otros les parecerá mucho a otros les parecerá poco pero esta es una discusión abierta esta es una discusión abierta y es una discusión que yo pido que sea una discusión nacional nacional eso es lo que nosotros estamos pidiendo también Rafa bueno doctor Federico si la policía ya no tiene velas en el entierro esto le corresponde a los equipos entonces usted se imagina ahora hay que hacer las requisas pero eso es muy engorroso que colocan una persona y empiecen a raquetearlo a ver que lleva no hay que implementar la tecnología que hay en los aeropuertos en los aeropuertos ellos tienen una una vara de escáner que llegan la colocan aquí y empieza a sonar aquí la voy a presentar esta la van a escáner me tomé la molestia para que los equipos por favor la adopten mire esta vara que que tiene el escáner ahí que que detecta las armas oiga detecta las armas de fuego las las armas cortopulsantes las blancas dice varita detector de metales de mano varita de seguridad alerta de sonido vibración ajustable portátil detectar más cuchillos tornillos todo eso aquí ahora me decía un operador me decía hermano yo tengo unos tornillos en el brazo que me colocaron pues papito cuando le pasen el escáner va a pitar le va a pitar que tiene unos tornillos hay que le colocaron entonces yo le recomiendo a los equipos esto ¿sabe cuánto vale este escáner? vale 400 dólares muy barato hay 35 puertas creo en el estadio Atanasio Girardot entonces hay que tener dos escáner por puerta dos escáner por puesta entonces 35 por dos da que 70 entonces hay que comprar 70 vainas de estas que cuestan a 400 dólares cada una 7 por 428 son 2.800 dólares no es plata y las tienen ahí y le van colocando a la persona y ya tienen ahora si ya quieren ser más sofisticados pongan borrachómetro y se dan cuenta quién entra el drogado el marihuanado todo eso pero aquí usted coloca el escáner y listo me tomé el trabajo y dice esto es lo que hay que implementar todos los equipos y se ahorran eso tengan dos personas ahí y la van colocando y le detectan hasta los tornillos que le hayan colocado en la pierna no sé porque hay gente que la operaron por facturas y le han colocado hasta eso lo detecta entonces listo y así nos vamos a evitar problemas así que a los señores de los clubes se la pongo fácil copien esto rematamos el tema señor González no pues otra vez la mesa de convivencia cuántas mesas de convivencia se han hecho porque es que esto que pasó no es nuevo lo que pasó en el estadio el jueves no es nuevo cuántas veces le cierran el estadio al atlético nacional no es nuevo entonces hay que buscar medidas de choque en la medida de choque para mí paguele a la policía una cifra para que le haga control interno paguele a la policía una cifra y verá que con el policía al pie con represión con represión al pie las cosas van a marchar la mesa de convivencia las han hecho 80 mil millones de veces y esta medida no es nueva el cierre de las tribunas prohibido las banderas que yo no sé qué que yo no sé cuántas esto ha pasado y además pasa en todos los estadios hoy en el partido clásico de Madrid hubo bonches y todo lo demás me imagino que el estadio del Atlético que era el local lo van a cerrar allá en España no 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 esto solamente se arregla con represión con represión policial para que aprendan a respetar al como decía como dice como como dice la biblia aprendan a respetar a la autoridad acá hay que hablar de lo real de lo real la policía se retiró de los estadios al retirarse la policía de los estadios los equipos porque alguna vez lo escuché iban a conseguir personas de empresas de seguridad para garantizar precisamente la seguridad en los estadios no lo hicieron y contrataron solamente empresas de logística que están solamente para mirar si entra si entra por ahí aguardiente o no entra y no 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 detectan nada y muy buena muy buena la recomendación de Rafa de Rafa me parece muy buena que la tuvieran en cuenta los equipos las mismas autoridades esto de la de la varita esta para detectar los metales sería muy bueno que los equipos tomaran atenta nota de esta de esto porque este problema hay que erradicarlo y también con medidas drásticas no pañitos medidas drásticas con estos señores que crean el caos porque hay personas que parece que son mandadas a crear el caos en los estadios pero perdón dame un segundo Rafa y ojalá me corría un jurista yo tengo entendido repito lo que voy a decir no lo digo con conocimiento de causa total tengo entendido que el civil no tiene autoridad ni para pedir documento de identidad ni para requisar al otro civil tengo entendido cuidado con eso habrían eso bien creo que los civiles no pueden llegar a decir usted muéstrame su carneide muéstrame su su cédula eso no lo pueden ojo que es que hay un montón de cosas porque es que le están quitando la autoridad responsabilidades como así por ejemplo paréntesis como así que los problemas del tránsito ya los tienen que arreglar entre los conductores que se chocaron como así para eso hay una autoridad que la representa el tránsito entonces repito estoy no estoy seguro tengo entendido que el civil no puede ni requisar ni pedirle cédula a otro civil pero la policía le chutó la pelota a los particulares para que manejen los conciertos para que manejen la seguridad de los privados y el fútbol es una entidad privada entonces la policía se lava las manos muy bien un agregado Rafa y le chuta la bola a los equipos un agregado usted tiene razón porque he conversado con gente de logística que le ha dicho a la policía que está ahí cerca cuando entran allí por las puertas de acceso y le dicen no nosotros ya no tenemos que ver nada con el espectáculo contesta la policía cuando los señores de logística les manifiestan que requisen a las personas El doctor Fico tiene toda la razón cuando dice esto tiene que ser diálogo nacional no solamente regional nacional y por eso el 4 de abril de este año cuando el ministerio del deporte dice ustedes a nivel regional no han cumplido con los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia en los escenarios deportivos no vamos a permitir el ingreso más de público si no hay esa seguridad privada por Dios dice el ministerio del deporte desde el mes de abril pero se sigue incumpliendo en todos los estadios del país Rafa queda el gran interrogante será que en este momento que otra vez vuelve y se repite la historia se toman los correctivos se aplican las sanciones se hace todo lo que se busca para que no vuelva a ocurrir será que lo que se tome ahora va a servir para el futuro va a quedar como elemento ya para seguirlo aplicando en todos los estadios y que garantice que eso no volverá a ocurrir porque lo que se busca es que esto no vuelva a presentarse en los estadios será que esto sí se puede lograr yo que tengo una platina si me requisan se jarta pero afortunadamente el médico me dio la carta y arrollaba en su cumpleaños Dios te bendiga este día creo que es un mejor regalo va a ser esa cirugía bueno vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes permiso si hablamos del quesito el quesito es colanta el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda supermercado o merco lanta más cercano hablemos del medellín una ronda rápida del medellín que ganó le fue mal esta semana quedó eliminado de la copa sudamericana pero ayer ganó y le ganó al líder el oncecalde de Manizales don Gustavo Osorio el técnico Alejandro Restrepo hizo algunos cambios en la formación titular cambió el sistema del 3-5-2 lo cambió por el 4-3-3 el primer tiempo lo manejó muy bien el gol de Mender García al minuto 13 le dio seguridad al equipo pero sufrimos mucho en el segundo tiempo sin necesidad por falta de manejadores del partido jugadores que manejen el juego que no los tiene independiente de Medellín pero al final al menos se ganó hombre otro de los males que la di mayor en vez de andar el doctor Jaramillo tomando partido a favor de uno u otro revise los arbitrajes Andrés Rojas ayer fue determinante en la victoria del Medellín o no o que me contradiga ¿en qué? el penalti que no le pita a los oncecaldas que fue a ver el bar ahí el bar el bar penalti clarísimo que solamente él y el bar decidieron no verlo fue determinante en la victoria del Medellín el señor Andrés Rojas por eso sería bueno que a los niños hinchas del Medellín él fue a ver un reglamento primero aprende el reglamento primero para que no vengas a meter los guayos hermano el reglamento es claro cuando un jugador le pega en parte del cuerpo y después se va a la mano se invalida señor regalito monumental de Rojas señores padres de familia déjenle a sus hijitos hinchas de Medellín lleven un andrecito en su corazón hinchas del Medellín lleven un andrecito en su corazón fue determinante ayer porque no solamente fue el penalti fueron la falta reiterada fue protagonista Rojas a ver le voy a decir Juan Diego que empiece la dismayor a revisar eso y no joder parece que ha sido importante este triunfo para Medellín porque en el camino que tiene después de ser eliminada la copa sudamericana le queda tratar de clasificar dentro de los ocho en el torneo colombiano y le queda la copa colombia así que ahí tiene el camino el equipo rojo para que el año 2024 no quede tan mal dos cosas buenas a Milano la eliminación levantó el equipo Restrepo después del tema de la sudamericana segundo hizo cambios interesantes la ubicación de Mender como carrilero no como centro delantero etcétera hubo cambios interesantes pero hermano Restrepo no sigue fregando con Valdomero hermano y con Fori sobre todo con Valdomero jugando con 10 hombres en Medellín el rojo y de visitante su corazón se le expande alcaldas de Manizales hoy le dio su palo grande bueno y Nacional hoy seis le clavó al Boyacá chico buena producción de goles de Nacional nada raro pasó pasó lo que tenía que pasar hay que hacer fiesta porque le metieron seis a Chico Chico es equipo amateur cuánto hace que Nacional no mete seis goles Chico es equipo amateur y hoy Nacional simplemente cumplió con su deber así como el semestre pasado todos festejaron es que Chico le ganó a Nacional claro el perro había mordido el hombre había mordido al perro es que fíjese que Chico le ganó y aquí festejaban y bailaban hoy hoy se creteaban de la dicha hoy quiso Nacional lo normal lo que tenía que hacer golearlo Chico no nos deben nada ya estamos en paz simplemente un titular Nacional entrenó con Chico a puerta cerrada fácil compromiso y como dice don Efraín hombre Roma no se hizo de la noche a la mañana todo esto es un proceso que poco a poco va levantando el equipo lo dijo en la rueda de prensa el técnico Efraín Juárez exijo mucha presión mucha intensidad mucha dinámica y paulatinamente lo está logrando el equipo hoy es una demostración en esa goleada frente a Boyacá Chico la hinchada estuvo contenta porque es que el verde goleó y para el verde tan grande fue un equipo muy chico bueno a ver unas preguntas rápidas los personajes preguntan la mesa responde tenemos preguntas buenas noches quien nos habla hola amigos de Rafa Gol les habla Hugo Jiménez de Gorras Curazao una pregunta como ven a James Rodríguez en el fútbol español al fin lo pusieron de titular y les dio cátedra cátedra de fútbol le dio el ganjames a los españoles que al fin su técniquito otro técniquito otro boner que hay en España lo puso de titular por lo menos sesenta y pico de minutos si fue titular y fue la figura del partido importantísimo ya el técnico no tiene nada que decir le pregunto a todo el mundo a toda hora por James y él dice ya no tengo nada más que responder es un fútbol muy dinámico y aquí se puede reconstruir el James Rodríguez que necesita la selección colombiana el James de selección ya le dieron la revancha se sabe que ese es el 10 juega muy bien en la cancha otra pregunta buena noche es quien nos habla cuál es la pregunta hola soy Camilo Castellanos periodista de The Sports para todo Latinoamérica y quiero hacerle una pregunta Rafa Golinares y todo su equipo de trabajo para ustedes es Colombia un equipo llamado a mejorar aprender y a corregir los errores que tuvo en este mundial para haber jugado una final acá porque yo me quedé con ese sin sabor para mí Colombia tenía que haber estado jugando esta final para ustedes hay que seguir en el proceso con las chicas siguiendo en el proceso y no cortando de raíz puede llegar el mundial más rápido de lo que esperamos esa selección tenía con que llegar a la final seguimos perdiendo con el tema del tiro penalti o gol en contra en los últimos minutos en tiempo de adición tenemos que seguir madurando en ese tema son enseñanzas que quedan y ahí que le toca a los técnicos seguir perfeccionando su proceso es un equipo muy bueno Colombia ya es de finales desafortunadamente hay que ensayar los penales última pregunta buenas noches ¿quién nos habla? ¿cuál es la pregunta? un saludo muy cordial para Rafa Linares y todo su grupo periodístico deportivo soy Jaime Dinas Rafa una pregunta ¿consideras que tenemos que mejorar nuestra logística de preparación de la selección fémina más allá de la categoría si es sub 20 o si es mayor para tener protagonismo y poder llegar a una final? ¡Rafa Linares! ¡Rafa Linares! ¡Rafa Linares! ¡Rafa Linares! ¡Rafa Linares! Mi querido Jaime Orlando la respuesta está antes ¡sí! y ojalá con gente que nos aporte sean colombianos o sean extranjeros yo creo que Colombia tiene con qué logística en cara a tantas cosas organización yo diría asesores técnicos más asesores técnicos en ciertas cosas en ciertas especialidades Saludos Jaime Orlando sí tiene que mejorar y hay que hacer mucho perfeccionamiento sobre todo de los procesos que se están haciendo actualmente se están sacando niñas que juegan bien pero faltan cosas pulir cosas hay que mejorar en algo porque es que cumplen sus roles logística necesitan pero para que hagan goles bueno ahora sí Luciano me regala un número del 1 al 86 40 el número 40 corresponde a Miriam Gutiérrez en el barrio Robledo 5 personas vengan al programa dos hombres tres mujeres la respuesta es nacional es el último campeón correcto de la Copa Colombia Gustavo Osorio el número 60 los años que está cumpliendo mi compañero Arroyave para Hugo Jiménez en el barrio El Centro cuatro personas vengan al programa dos hombres dos mujeres y la respuesta nacional es correcto le corrijo 66 es el número es que es come años el 66 es para Clara Zapata Clara Zapata que vive en el barrio Aranjuez tres personas en el programa dos hombres y una mujer y la respuesta nacional es correcta Rafael 31 años míos pero un momentico se me trabó este aparato 31 para Walter Gómez de Envigado están viendo el programa tres personas un hombre dos mujeres y la respuesta es correcta a ver Chucho me da un número Chucho el 70 para Iván Santa María cuatro personas vengan al programa tres hombres una mujer la respuesta es nacional Luciano otro número dos el número para Henry Gil de Envigado dos personas vengan al programa dos hombres tres mujeres y la respuesta nacional la última número 31 el número 31 para Augusto Moreno ya lo habíamos dado el 31 entonces el 52 Augusto Moreno Francisco Antonio Sea es el barrio dos personas del programa un hombre una mujer y la respuesta es Atlético Nacional Vitrinazo González sí señor para mi amiga Gloria Suárez mira en su vieja Italia chao amiga chao Vitrinazo para Mateo Montoya en Indumesmao Sebastián Bermúdez Nelson Bermúdez en SIA idiomas Giovanni Jaramillo García que está de cumpleaños John Jairo Quirós Fabián Henao Darío Restrepo y el girardota Kevin Bernal y Diana Patricia Hernández para Juan Diego Cuartas de Chavarría hincha Atlético Nacional y para Don Eliezer Perdomo que está cumpliendo 34 años con su hit musical para mi madrecita hermosa que ya está mucho mejor en casita y para nuestro amigo Josh Medina el chamo de las mil voces y a su esposa Dorelis Mosquera Dorelis Mosquera manager y esposa bueno llegamos al final final de Anochecer con Dios recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así me dormiré porque solo tuve Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso Colombia desde el mejor gol